Música Yo, te di todo mi amor y mi mar Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tu piel Y tanto tú lo conviertes en una palabra de la hora de vivir Si una vez dije que te amaba, me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que es, me he estado loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error, eso salió a ti Música Yo, sé que un día tú volverás Y tú, que todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tanto tú lo conviertes en una palabra de la hora de vivir Si una vez dije que te amaba, me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que es, me he estado loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Música No sé que tienes un nuevo amor Música Si una vez dije que te amaba, no sé lo que es, me he estado loca Música Como una flor, como una flor, como una flor, como una flor Me diste tú, de marichito, me marchó Yo sé perder Pero, ay, 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 ay Perder tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Como la flor San Juan Te diste tú Semarichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Como la flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Semarichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Tengo una foto de ti Un beso cada noche antes de dormir Desde media ruta ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Todo lo que me queda de tu amor Solo tu todo Si recuerdo Si recuerdo Tengo un recuerdo de ti Siempre me haces tan feliz Aquella fiesta en que te conocí Ese tímido beso que te di Y todo lo que me queda de tu amor Solo tu voz y recuerdo Tengo una foto de ti Regreso cada noche antes de dormir Todo lo que me queda de tu amor Solo tu voz y recuerdo Con un entanto es lo que quiero verte hoy Y espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos Los dos En voz de que dirán Tu padre y tu mamá A tu solo importar Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Por mi jura Por las calles Porque somos En distintas sociedades Amor prohibido Nos dice Todo el mundo El dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando fin estemos juntos Los dos No importa que dirán También la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Y yo Amor prohibido Por mi jura Por las calles Porque somos En distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa Ni en ti y en mi Ni en mi Ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido Por mi jura Por mi jura por las calles Por las calles Porque somos Por las calles En distintas sociedades Amor prohibido Amor prohibido Nos dice todo el mundo Amor prohibido Nos dice todo el mundo Música Todavía es igual Por mi pasillo Nunca llego Nunca llego a mi puerta Sin oír el chingido Pero un chavo Que me dice Que me está Escribiendo Lo que él debía hacer Es ir y darse un baño Y una morida Me detiene otra vez Y yo le dibujo Y yo le dibujo Interés Aguanto de pronto Salve el ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero Para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que ser mi pobre Corazón salvar Esa que le hago Carta noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 No sé que me hace Tuna duda y más Es en que yo pienso Y sueño noche y día El solo veras Y un viejo me imita Chica ven a verme Y le digo No me caen los viejos Rabos verdes Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza De ver Y cuando salgo No me caen los viejos Pero hoy por fin He decidido De ver Todo mi amor A confesar No me caen los viejos No me caen los viejos No me caen los viejos Es en que yo pienso Y sueño noche y día Eso es Jueve la cintura Hasta abajo Jueve la cintura Hasta abajo Las manos en alto y grite Siento algo que remueve Un ritmo Que me hace bailar Jueve Todos su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila Esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos en alto y grite Grite con locura Baila Baila Esta cumbia Un ritmo Ritmo Sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Siento algo que remueve Un ritmo Que me hace bailar Jueve Todos su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila Esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos en alto y grite Grite con locura Hey 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 Baila Baila Esta cumbia Un ritmo Ritmo Sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Uno Uno Dos Tres Cuatro Tres Un ritmo Si Un ritmo La gente se preguita No pasa de que es Un parro viejo Segui repitando Voy a hacer tres siglos lleno para ver En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmura cosas de él Carcacha, pasita así No dejes de tambalear Carcacha, otra poquita No nos vayas a dejar Carcacha, a su pasita No dejes de tambalear Carcacha, otra poquita No nos vayas a dejar Miremos que se sumo, me arrepiento Y tanto con mi avergüenza yo me regalán A que sea pobre y tenga un carro viejo Me plaza como reino, nombre de verdad Y aunque tenga una carcacha Lo que importa es que voy con él A poco será un más guapo Pero si es mi novio bien Carcacha, pasa a su pasita No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, pasa a su pasita No dejes de tambalear Carcacha, pasa a su pasita Y no nos vayas a dejar Si vienen a bailar Nos vamos a gozar Si vienen a dormir Hasta ya fuera de ahí Ese es el ritmo de mi cumple Que te gusta, no dejes la pez No dejes de tambalear Que te traigo, te daré tu placer Para que muevas tu cuerpo De la cabeza Lo que es que ahora es que estamos De pie, se repitan todos Eh, 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 oh, oh, oh Hey, hey No me dejas sola Ese reconconci es para toda la bola Si vienen a bailar Nos vamos a gozar Si vienen a dormir Hasta ya fuera de aquí Porque esta canción No es para ningún flojo Si aún no estás sentado Tira la silla a un lado Baila, baila sin morir No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta jugar La nueva es para acá La nueva es para allá Este nuevo baile de la fe en la cumbia La nueva es para acá La nueva es para allá Este nuevo baile de la fe en la cumbia La nueva es para acá La nueva es para acá La nueva es para acá La nueva es para allá La nueva es para allá Ese nuevo baile de la fe en la cumbia Mira, no se puede ni mover, cuando empiezan los apuntos mucho luego de caer Mira, María, no se mueven esos días, es lo que te pasa siempre, cinco meses ya es tu día Mira, María, no se puede pasar los años, a todos los años, a todos los años, a todos los años, a las caminas de lado Mira, la cosa que te cuesta y a la tarde, en todos los años, a las medias, con la vayan a vivir Baila, baila, sin parar, no hay tiempo de descansar Ese baile es para ti, quiero verte más tardar La nueva es para acá, la nueva es para allá, es el nuevo baile de la tecnología La nueva es para acá, la nueva es para allá, es el nuevo baile de la tecnología Muévele, muévele y alta Muévele, muévele y alta No le muevas tanto, alto Baila, baila sin poder, no hay tiempo de descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta sudar De nubes para acá, de nubes para allá, este nuevo baile de la Tecnocuña De nubes para acá, de nubes para allá, este nuevo baile de la Tecnocuña De nubes para acá, de nubes para allá, este nuevo baile de la Tecnocuña De nubes para acá, de nubes para allá, este nuevo baile de la Tecnocuña Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece De nubes para acá, de nubes para allá, este nuevo baile de la Tecnocuña De nubes para allá, este nuevo baile de la Tecnocuña Cada vez Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me pierdan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Ya no razona 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 Gracias por ver el video.